Sí, la verdad que es un proceso que hemos iniciado allá por abril o mayo. La curricularización de la extensión implica vincular los contenidos académicos a prácticas extensionistas en todas las unidades académicas de nuestra universidad. Hemos lanzado la primera convocatoria en septiembre. Hemos conformado una comisión de curricularización que está integrada por docentes de las 15 unidades académicas quienes han adherido a su cargo la responsabilidad de evaluar las propuestas de las distintas unidades académicas. Y estamos muy contentos con los resultados porque en esta primera convocatoria van a curricularizar 19 materias de 12 unidades académicas. Esto implica un equipo o involucra en realidad 80 docentes de toda la universidad y que alrededor de 2.000 alumnos van a acreditar compromiso estudiantil el año que viene cuando se ponga en práctica esta curricularización de la extensión. Desde hace unos años viene tomando cuerpo e intensidad esta idea de que la extensión pase a formar parte de las currículas, o sea, es vincular el contenido académico con la práctica extensionista. Esto implica que los chicos salgan a territorio, conozcan y apliquen lo aprendido en la materia en el territorio. Entonces también aporta y contribuye muchísimo a esta formación integral del estudiante, no solo desde el estricto contenido disciplinar, sino también desde el conocer y transformar y transformarnos en el ejercicio de la práctica de la extensión en el territorio. Siempre se ha curricularizado, pero con tanta extensión que está teniendo la UNC en estos últimos años, esta tarea se hace mucho más fluida y mucho más frondosa. Sí. Es todo un desafío que enfrentamos cuando comenzamos con esto, porque la diferencia de recogidos al interior de la universidad es muy diferente en cuanto a la práctica de contenidos extensionistas. y por eso fue muy importante el trabajo de esta comisión de curricularización, que tuvo que de alguna manera buscar la forma de equilibrar las visiones o acercarnos por lo menos a ese equilibrio para que todas las unidades académicas puedan empezar a andar este camino. Las que tienen mucha trayectoria y las que están lanzándose, además de que implica un cambio de paradigma, digamos, tenemos materias como por ejemplo en la Facultad de Lenguas, que significó un ejercicio interesante al repensar cómo hacemos la práctica territorial de ese contenido disciplinar de esa materia. Y eso nos pasó con varias unidades académicas.